¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Parque, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Otra vez? ¡Gol! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Otra vez! ¡Qué buena! ¡Por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.